Saludos, un día más estamos conociendo los diferentes proyectos que los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo tienen y que están explicando a los ciudadanos en esta campaña electoral que casi casi está acabando. Hoy le toca el turno para conocer cuál es su proyecto de ciudad de municipio a la candidata del PSOE a la Alcaldía, Ana Belén Castejón. Hola, ¿qué tal, señora Castejón? ¿Qué tal? Como decía, queda muy poco para que acabe la campaña, apenas un día. ¿Cómo está transcurriendo estas dos semanas explicando por los distintos rincones del municipio su programa, su proyecto para Cartagena? Bueno, en primer lugar he de decir que está siendo frenético, pero que les aseguro que para mí no he hecho en falta el estar en campaña o no, me explico. Lo llevo con la misma pasión, con la misma celeridad toda con la que estoy gobernando y, como yo he entendido, siempre la política. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final la mejor campaña electoral, el mejor programa electoral, la mejor hoja de servicio es decirle a los ciudadanos todo lo que hemos estado haciendo y lo que queremos seguir haciendo. Y para mí, estoy entonces en campaña electoral todos los días, porque trabajo con la misma intensidad, mi agenda es igualmente frenética y así entiendo yo la política, como un servicio de vocación pública por y para los ciudadanos, donde no hay fines de semana, no hay días de ocio, no hay ratos para la familia, porque tenemos que estar dedicados en cuerpo y alma para los cartageneros que esperan una señal de todos nosotros. Así que así la llevo, con la misma intensidad y un ritmo frenético con la que vivo de forma apasionada la política y, en este caso, estos dos últimos años de alcaldesa. ¿Qué balance hace de esta legislatura dos años como alcaldesa, dos años como vicealcaldesa? Una etapa en la que he aprendido muchísimo, porque dice el refranero español, que es muy sabio, que hasta de los errores hay que aprender. Qué duda cabe que en la primera etapa, como vicealcaldesa, pues apenas tuve margen de maniobra, porque no podía decidir como alcaldesa de la ciudad, porque no lo era. Y si a eso le sumamos, que tuve que estar muy dedicada también, no solo en la acción del gobierno, en un segundo plano, sino sobre todo en algo que me preocupaba mucho y es de poner a Cartagena en el lugar que debía estar. Intenté darle el señorío, la educación, la templanza y los valores que, a mi juicio, debían trasladarse a todo el municipio y a toda la región desde Cartagena. Pero luego llegó la segunda etapa, la segunda etapa en la que tuve la oportunidad ya de demostrarle a los cartageneros, gobernando nosotros, estando el Partido Socialista, lo que éramos capaces de hacer. Las primeras semanas, meses, fueron muy difíciles, porque tuve que aguantar una etapa muy dura, de deslealtades y un sinfín de cuestiones que no vienen al caso y que no quiero recordar. Pero ya, afrontando la etapa en solitario, un gobierno en solitario, donde nadie apenas apostaba por este gobierno, gobernar con seis concejales de 27 en un municipio tan grande como el nuestro, Cartagena, pues donde estaba todo el mundo expectante, fue y ha sido una etapa apasionante. Porque hemos tenido la oportunidad de demostrarle a la ciudadanía lo que somos capaces de hacer. Y creo que hemos hecho grandes cosas. Lo hemos hecho solos, pero hemos demostrado que no por ser pocos, podemos dejar de estar en todos los sitios. Nos hemos recorrido todos los barrios y diputaciones. Hemos estado en disposición, gracias al gobierno de España, de Pedro Sánchez, de muy pocos meses, trasladar aquí actuaciones del gobierno de España que cuentan con mucho presupuesto. Y todo eso lo hemos hecho en apenas dos años en las que he estado en la alcaldía. Y si quiere le puedo comentar algunas de ellas. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con una deuda financiera de 140 millones de euros de deuda. Se dice pronto, ¿verdad? Bueno, el Ayuntamiento estaba en bancarrota. No podíamos invertir. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la atenta mirada del Ministerio de Hacienda y no nos dejaba. Estábamos intervenidos. Nos amarramos el cinturón. Ahorramos. Fuimos cumpliendo las reglas de déficit y hemos ahorrado. Y con todo ello fuimos amortizando deuda. Tal es así que hoy puedo decirle a los cartageneros que tenemos algo menos de 60 millones ya de deuda. 60 millones de euros de deuda. Hemos adelgazado mucho la deuda. Lo que nos coloca, a mi juicio, en buenos gestores. Y con todo ello, con un presupuesto prorrogado, fuimos capaces de llevar a los barrios y a los pueblos algo más de 30 parques infantiles, adaptados, accesibles. Pero también hemos sido capaces de que en materia deportiva hemos ido abriendo por etapas y lo vamos a seguir haciendo el Palacio de los Deportes. Se ha visto estos días. Hemos tenido un fin de semana en el que ha sido un evento nacional, no, mundial, donde se ha albergado el Palacio de los Deportes de Cartagena. Con esa pista ya recepcionada, el campeonato mundial de gimnasia estética de grupo. Con todos los hoteles de la ciudad, con el cartel de está ya todo ocupado. Y eso lo hemos hecho también en mi gobierno. Y en materia deportiva, hemos llevado también a los clubes deportivos esa gran añoranza y deseo que era el tener césped artificial en sus campos. Y todo ello lo hemos hecho con muy pocos concejales y muchísima voluntad. Por tanto, esa es la campaña, esa es la hoja de servicio. Y si a eso le sumamos que sí se podía, hemos bajado el recibo del agua. Y también fuimos capaces, con seis concejales, de conseguir aprobar un presupuesto con 24 votos a favor de 27. Y digo yo, eso no es saber gobernar acordando, pactando y llegando a un gran consenso. Que eso es lo que quieren los ciudadanos de Cartagena. Que no gritemos, que no estemos siempre en nuestros líos y que seamos capaces de ponernos de acuerdo en beneficio de Cartagena. Ha hablado de diferentes infraestructuras, de proyectos, ha hecho un balance de estos cuatro años. Y ahora toca afrontar los próximos cuatro años. Si gana las elecciones del próximo 26 de mayo, ¿cuáles serán sus principales proyectos, sus principales inversiones? En primer lugar, me gustaría destacar que Cartagena pasa ahora por un momento muy dulce y muy bonito. ¿Por qué? Porque hemos asentado los pilares básicos para que Cartagena se impulse como el verdadero motor de crecimiento económico de esta región y también como esa capital turística de la región. ¿Y cómo lo hemos ido haciendo? Con grandes inversiones del gobierno de España. Que ese es el modelo de ciudad y luego le hablaré del modelo de municipio. Y sí, me gusta diferenciarlo. No es lo mismo hablar del municipio de ciudad que el proyecto y modelo de todo el municipio donde se encuentran los barrios, los pueblos y el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad vamos a tener un proyecto espectacular que se basa en varios pilares. En primer lugar, vamos a rehabilitar la estación de tren. Contamos ya con un proyecto de 5.600.000 euros. Lo presentó el secretario de Estado, el señor Pedro Saura. Es decir, que es una realidad. Que está firmado. Que tenemos ya el proyecto y está licitado. Y nos va a permitir hacer modelo de ciudad. En la avenida de Amédrica. En el corazón de la ciudad. Junto a la Universidad Politécnica. Junto al puerto y a toda esa parte del centro. Y eso ha sido gracias al gobierno de España. Otro pilar importante. El anfiteatro romano. Cuantísimos años llevaba Cartagena sin ver una excavación continua. Pues bien, ahora vamos a disponer de algo más de un millón de euros en un protocolo ya firmado que nos va a permitir excavar el anfiteatro romano y culminar la fase 2, 3 y 4. Y ellos lo hemos hecho con el apoyo del gobierno de España que nos ha concedido el proyecto del 1,5% cultural. Pero seguimos avanzando en ese proyecto de ciudad. Y Cartagena tenía un sueño. Cartagena quería ver qué pasaba con la Catedral de Cartagena. Pues bien, ese proyecto que está presupuestado para poder rehabilitarla entera. Porque aquí no valen con retales. Cartagena precisa y necesita de políticos valientes que cuando deciden invertir, tienen que invertir para llevar a cabo un gran proyecto y poder culminarlo. Y es el caso de la Catedral. Tres millones de euros, sí. Tres millones de euros. Para poder rehabilitar entera el proyecto de la Catedral de Cartagena. Por tanto, hemos hablado de proyecto de ciudad. Hemos hablado de la recuperación del patrimonio que nos permite ser el reclamo turístico. Pero, ¿qué pasa con el astillero? ¿Qué ha pasado en Navantia? Navantia estaba a punto de llevarse a Cabunere. Y hemos pasado de tener un gobierno del Partido Popular en España que apenas daba señales de que esto pudiera avanzar a tener en Madrid un gobierno socialista que ha firmado la orden de ejecución del submarino del S-80, que ha garantizado la carga de trabajo, que ha permitido ese plan industrial. Oiga, y eso se ha firmado en un consejo de ministros presidido por un presidente de España del Partido Socialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que el astillero va a suponer la carga de trabajo que se va a aumentar, va a ser importantísima. Va a suponer riqueza, prosperidad, más empleo. Y eso lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. No solo con el S-80, también con las fragatas. La fábrica de motores se va a llenar de vida, de trabajo, con empresas auxiliares que también va a suponer un revulsivo y una generación de empleo sin precedente alguno. Con todo ello trato de decir que con toda la apuesta del gobierno de España, que ya tenemos gobierno de nuevo y también va a ser Pedro Sánchez el presidente, Cartagena, estando Pedro Sánchez, tiene garantizado la prosperidad y las grandes inversiones. ¿Qué preciso yo? ¿Qué necesito yo? Contar con el apoyo el domingo 26 para poder seguir desarrollando estos proyectos de ciudad y también lo que hemos hecho a pulmón con presupuesto municipal en aquellas pequeñas, grandes cuestiones como los parques, como los céspedes o, por ejemplo, una asignatura pendiente, la política de bienestar animal. Va a tener un papel destacado a partir del 27 de mayo en toda la acción de mi gobierno, revisando el funcionamiento del CATAD. Sí, lo reconozco, hemos fallado, no ha funcionado como esperábamos todos. Por eso es de las primeras medidas y decisiones que voy a tomar cuando asuma la alcaldía el próximo lunes 27 de mayo. Y los parques caninos, importantísimos los parques caninos. Tenemos que seguir ofreciendo parques caninos, puntos de encuentro para que aquellos ciudadanos puedan disfrutar también del ocio con sus mascotas. Ha hablado de diferentes proyectos que dependen de la inversión del gobierno de España. También de diferentes proyectos que tiene con los presupuestos municipales. Vamos a ir por partes, si le parece, ha hablado de la estación de tren. Y hay un proyecto del que se ha hablado mucho durante esta legislatura, como es la llegada del AVE a Cartagena. Una alternativa, la elegida, que parece que no gusta a los vecinos porque dice que divide a los barrios y ellos quieren la alternativa de la entrada por la zona este. ¿Qué puede decirle a estos vecinos y cómo va a ser la legislatura próxima con la llegada del AVE a Cartagena? En primer lugar, decirle a los vecinos lo que siempre les he dicho. A cualquier decisión, y ellos lo saben, siempre los he avisado. Siempre se lo he contado, tanto antes como después. Y así lo voy a seguir haciendo, porque no lo entendería de otra manera. No nos hemos separado en ningún momento. Nosotros nos comprometimos y nos conjuramos a que la decisión que adoptaríamos era la que no dividiera barrios y pueblos, que siempre habláramos de soterramiento y poder sacar las cercanías y comunicarlas con la azal de los camachos. Y eso es lo que he hecho. Ese fue mi compromiso y con cualquier decisión que adoptemos, en primer lugar, se lo diré antes, como siempre he hecho, y en segundo lugar, siempre lo haré en esos parámetros, acogiéndome a esos parámetros. ¿Qué ha ocurrido? Que nos encontramos que había en un cajón una declaración de impacto ambiental que caducaba en diciembre de 2019. Con ello, nos permitía aprobar para licitar las obras ya de 800 metros soterrado. Hubiera sido irresponsable la ciudadanía, no me hubiera perdonado que con esa decisión hubiera dicho que no para volver a empezar todo de nuevo. Sí que adquirí el compromiso de seguir estudiando la segunda fase, soterrada, sin dividir barrios y pueblos, y por tanto, ahí está mi compromiso. Y con respecto a los terrenos de Londón, ¿por qué el tren llegaría a través de los terrenos de Londón? Yo les dije a los vecinos que teníamos también que confiar en los profesionales. Se va a hacer todo según la tramitación legal oportuna. Con todas las garantías legales medioambientales, porque las tres administraciones nos hemos conjurado y va a ser correspondido el hacerlo todo con esa celeridad, legalidad y responsabilidad. ¿Qué proyecto tiene el Partido Socialista en los terrenos de Londón, que durante su mandato como alcaldesa compró parte de los terrenos el ayuntamiento? En Londón era la asignatura pendiente de cualquier gobierno. En la vida, como todo, hace falta valentía. No basta con decir, bueno, está ahí, a ver quién viene, quién lo descontamina. Bueno, quienes me conocen saben que a mí me gusta coger las situaciones, hacerles frente e ir trabajando poco a poco dando solución. Bueno, tuvimos la oportunidad de comprar el Londón y siendo el ayuntamiento el mayor propietario, entendemos que es la mejor manera de poco a poco poder dar señales inequívocas de que queremos desarrollar actuaciones ahí, queremos que el gran pulmón verde de Cartagena esté ahí. Y no basta con decirlo. Y eso es uno de los pasos para demostrar esa señal inequívoca que he dado en esta legislatura. El Londón estuvo más de 12 años en el que, ¿quién hizo algo? Nos marearon. Y yo lo que he querido hacer cuando he sido gobierno, cuando he tenido responsabilidades de gobierno, es no hacer lo que a mí tanto me cabreaba cuando era concejala de la oposición. Que me mintieran, que me marearan, que faltaran a la verdad o que hubiera mucha pasividad a la hora de dar respuesta. Y por eso compramos el Londón, para poder descontaminar. Lo vamos a hacer según las recomendaciones y los estudios oportunos y el proyecto, el deseo y el sueño que se hará realidad será convertirlo en el gran pulmón verde de Cartagena. Desarrollo de la ciudad, desarrollo del municipio, que también pasa por la materia urbanística. Cartagena depende su plan general de ordenación urbana del año 87. ¿Para cuándo tendría el municipio un plan general de ordenación urbana actualizado? Yo me propongo como un objetivo a cumplir que la aprobación definitiva del plan general de ordenación urbana de Cartagena esté ultimado al final de la legislatura que viene. Pero los ciudadanos, que son los más inteligentes y nos ven y nos observan, saben que fue una herencia que nos encontramos cuando llegamos al gobierno. Nos encontramos con un plan general que nos tumbó un tribunal. ¿Por qué? Porque el mandato anterior de los que estuvieron 20 años gobernando, lo hicieron mal. Y tuvimos, y hemos estado, o sea, estamos gobernando con un plan general del 87. Han querido darnos una solución que se llama normas transitorias, que se ha visto que no, que nos han engañado. Pero como una es señora, es leal, y vengo con ganas de ser constructiva, porque es lo que quieren los ciudadanos, estamos trabajando ya en ese documento de avance de plan general. Hemos dado un poquito más de tiempo para que cualquier vecino, cualquier asociación, empresarios, ecologistas, todo aquel que quiera aportar, pueda hacerlo. Está en exposición pública, y una vez que concluya a mitad de junio ese documento de avance, vamos con el documento del plan general de ordenación urbana, que es la herramienta más importante que tiene un municipio para que entre todos podamos diseñar hacia dónde queremos que crezca el municipio y cómo queremos hacerlo. En materia de vivienda, ¿qué plantea el Partido Socialista de cara a la próxima legislatura? Una vez que ya nos presentamos como el único partido y a mi juicio la única opción con experiencia en gestión y que da certidumbre y seguridad a cualquier ciudadano a la hora de apoyar un proyecto en quien confiaría para gestionar los destinos de su ciudad, de su municipio, tenemos claro que hay que emprender ya esa tipología de vivienda. Hablo de las 150 viviendas para jóvenes menores de 35 años que queremos hacer en el Monte Sacro lo vamos a hacer con la sociedad y en el Molinete lo vamos a hacer con la sociedad Casco Antiguo porque es una sociedad que ha demostrado que puede dar más de sí que tiene la agilidad y la flexibilidad de una sociedad y que está en sus estatutos, en su razón de ser y ahora con el gobierno de España también tengo la tranquilidad y lo dijo el presidente del gobierno en un encuentro que tuve con él en Calasparra el gobierno de España una vez que tome posesión va a ampliar la apuesta decidida por las políticas de vivienda en régimen de alquiler para jóvenes y yo decía, parece que me ha leído el pensamiento y por tanto ahí está también la seguridad de que tendremos esa ayuda para hacer esa tipología de vivienda y también por qué hay que dar una respuesta a los más jóvenes y también llevamos un programa muy interesante entre los más jóvenes y los mayores un programa compartido de vivienda intergeneracional en el que queremos acabar con la soledad de quien vive solo y no tiene con quién estar y el joven que quiere tener un piso pero no tiene posibilidad de pagar un alquiler tan caro bueno, pues vamos a regular eso y ahí van a hacer ese programa tan interesante y estoy segura que va a dar mucho de qué hablar en la próxima legislatura que es el programa de vivienda compartido intergeneracional yéndome a las viviendas para jóvenes a las 150 ¿por qué en el Molinete y Montesacro? porque no podemos permitir que se despoble el centro tenemos que darle vida al centro y estoy segura que con esa actuación en materia de vivienda y con el desarrollo del Plan Rambla que va a comunicar toda la zona oeste con el centro de la ciudad apertura del Palacio de los Deportes ¿se imaginan ustedes cómo se nos va a quedar el municipio de Cartagena en toda esta zona? tenemos un proyecto de ciudad hemos colocado las bases pero necesitamos cuatro años más para poder desarrollarlo y lo tenemos muy claro tenemos todo el trabajo realizado y nos quedan tener cuatro años para poder llevarlo a cabo en este proyecto de ciudad también incorporará la segunda fase de la peatonalización que usted anunció en Navidad ¿cómo ha avanzado al respecto? lo anunció en el mes de diciembre estamos en mayo y poco más se ha hablado de ese proyecto que tenía ¿cómo lo va a hacer esa segunda fase de peatonalización del centro? en primer lugar se tiene que llevar a cabo con consenso acordando con todos los agentes implicados y quiero que salga del consejo local del comercio y si se acuerdan ustedes fue lo que hice la idea la planteé allí no fue una feliz idea de un día o una decisión como otras tomaron de una forma prepotente no pretendo que sea estudiado y analizado por todos aquellos que estamos llamados a intervenir tenemos claro que queremos hacer la segunda fase pues por toda la parte que queda pero no quiero sacar el debate de unas calles sí y otras no sin verlo antes con ellos convencerles de los pros y los contras y hacerlo de común acuerdo con la mayoría pero sí que está claro que tenemos que convencernos de que es necesario y que Cartagena precisa abordar la segunda fase de la peatonalización para seguir siendo una ciudad amable acogedora más segura también y poder ofrecerle a un turista un visitante pues toda la oferta que tenemos y que pueda ser una ciudad mucho más cómoda ha hablado de comercio hablamos de comerciantes en este caso de los comerciantes del mercado Santa Florentina durante toda la legislatura han mostrado sus quejas acerca de la situación del mercado y demandaban ese parking para atraer a más clientes un parking que finalmente no ha habido ninguna empresa que haya optado a esa concesión ¿cómo va a hacer para finalmente poner el parking ese aparcamiento que tanto demandan los comerciantes en funcionamiento y para un poco saliviantar esas quejas que han aparecido por parte de los comerciantes de este mercado? lo bueno de llevar tres legislaturas en el Ayuntamiento de Cartagena aparte de la experiencia que creo que es bueno me da me permite recordar épocas pasadas y les puedo decir que como concejala de oposición me he pateado mucho ese mercado he oído las quejas que el presidente que por cierto es el mismo sigue siendo el mismo me ofrecía y es el eterno debate quejas a ver las aislas si siempre las ha habido pero los comerciantes saben el presidente del mercado sabe y yo también que donde se han acometido mayores intervenciones para adecentar los puestos del mercado ha sido en nuestra etapa de gobierno y eso también lo saben los ciudadanos que van a comprar ahora bien que necesita el mercado el mercado de Santa Florentina que es municipal una intervención integral han sido muchos años olvidado necesita una intervención y no retales ni chapuzas para contentar en un momento determinado o para intentar callar una queja que es razonable no en democracia la gente se expresa como considera y los políticos estamos precisamente para escucharlos por tanto yo prefiero decirles ahora no se puede hacer esa actuación pero porque tenemos un plan y porque vamos a hacerlo con ayudas del gobierno de España y del gobierno regional obras de rehabilitación potentes que un ayuntamiento por sí solo no puede acometer el parking sí que depende de nosotros hemos intentado flexibilizar las condiciones y no ha sido posible estamos articulando otra fórmula que sería ya la última para intentar poder dar buenas noticias muy pronto y con respecto al mercado Gisbert el mercado el mercado Gisbert es un bueno ahí tenemos otra fórmula de otro tipo que queremos llevar a cabo tenemos un proyecto muy avanzado en el que que duda cabe que lo importante es tener presupuesto porque es que si ustedes piensan nos ponemos a pensar que ayuda del gobierno regional ha tenido Cartagena para llevar a cabo cualquier proyecto nosotros queríamos haber podido hacer con las ayudas del gobierno regional en el mercado Gisbert pues un punto para el encuentro del arte de la cultura un reclamo turístico y hacer también entre los puestos que quedan pues lo más parecido un gastrobar un referente gastronómico cultural y turístico donde teníamos ganas seguimos teniendo ganas tenemos el proyecto está pero nos falta presupuesto y hombre si algo nos hubieran ayudado estoy segura que hoy estaríamos hablando de una primera y una segunda fase pero lo haremos un punto caliente también en esta legislatura ha sido la situación del mar menor ha habido muchas críticas acerca de cómo estaba la laguna salada ¿qué proyectos lleva de cara a la próxima legislatura en los pueblos ribereños en los pueblos de la laguna salada del mar menor? Uno de mis proyectos favoritos para mí es yo digo que es mi producto mi actuación estrella porque lo vamos a hacer y porque lo vamos a conseguir y es un proyecto de rehabilitación de toda la fachada marítima del mar menor ¿cómo queremos hacerlo? con tres actuaciones la primera ¿cuál es? los paseos marítimos importantísimo luego una política de rehabilitación de fachadas de edificios y de las casas que tengamos todos el mismo entorno y que podamos premiar a aquellos que seamos capaces de hacerlo pues del mismo color la misma tipología pero hacerlo entre todos que podamos decir que hemos conseguido que los pueblos ribereños del mar menor cartagenero tiene pues la misma simbología se ha hecho con el mismo corazón y todo ello pasa porque tenga un formato atractivo esta semana vamos a darle a conocer a los vecinos de los urrutias cómo ha quedado ya porque lo tenemos el proyecto de los urrutias de las primeras cuestiones que quiero hacer cuando sea alcaldesa es explicarles el estado en el que se encuentra el proyecto del paseo marítimo de los nietos y seguir avanzando con todos ellos pero todo no es paseo marítimo también vamos a incentivar fiscalmente aquellos comercios que decidan abrir hay que ayudarles y hay que sacar también toda la fuerza para ayudarles a que tenga más actividad y de una forma más frenética el ocio la cultura todo lo que haya que hacer en esa zona vamos a hacerlo con más frecuencia en cuanto a actividades que dependan del ayuntamiento de Cartagena y luego queda la limpieza la limpieza me arrepiento de haber querido hacer trabajo conjunto con la comunidad autónoma y si yo me hubiera echado las mantas a la cabeza como todo lo que he hecho en mi vida pues hoy tendríamos mejor el mar menor y lo hubiera limpiado yo aunque no tenga que limpiarlo porque no es mi competencia ¿por qué? porque con la lealtad con trabajar ¿qué hemos hecho? se han eternizado los pasos qué casualidad y ahora nos encontramos con que bueno pues el ayuntamiento de Cartagena está limpiando como recomienda el comité científico para proteger y salvaguardar y proteger el mar menor estamos limpiando a mano está siendo todo muy lento pero sin ayuda de un gobierno que debería haberse esforzado más porque si estamos así no será porque mi partido que lleva veintitantos años sin gobernar en la comunidad autónoma lo ha hecho en cualquier caso le diré como anécdota que antes de entrar aquí he estado hablando con el secretario de Estado el señor Hugo Morán y la jefa de costas de toda España y todos los días la comunicación es fluida y va a seguir siendo porque es mi obligación es mi responsabilidad y tenemos una deuda pendiente con el mar menor señora Castejón estamos llegando ya al fin de esta entrevista a todos los candidatos que están pastando por estos estudios de Telecartagena les hacemos la misma pregunta parece que el voto va a estar fragmentado de cara a las elecciones del 26 de mayo incluso se vaticina la irrupción de una nueva fuerza política como es Vox el Partido Socialista ¿usted con quién pactaría para formar gobierno? Tengo claro con quién pactaría siempre con todos los ciudadanos y ciudadanas de Cartagena ellos son con los que tenemos que estar de ellos pido el apoyo porque yo salgo a ganar quiero ganar quiero demostrar que si en dos años hemos sido capaces de hacer todo lo que hemos hecho en cuatro años como alcaldesa me veo con la fuerza de poder hacer muchísimo más aspiro a gobernar a ganar y a hacer mi contrato mi compromiso con los ciudadanos de Cartagena Ana Belén Castejón candidata del PSOE a la alcaldía de Cartagena gracias y suerte para el próximo 26 de mayo muchísimas gracias y a ustedes también gracias por acompañarnos les esperamos mañana con más elecciones municipales adiós ¡Gracias!